hola qué tal sean bienvenidas a un vídeo más muchísimas gracias por darle play a este vídeo el día de hoy te voy a estar compartiendo que vamos a estar quitando la decoración de otoño vamos a estar haciendo unos pequeños cambios aquí en casa pero antes vamos a estar terminando de poner una carga de ropa a lavar para estar continuando en la cocina ahorita acabamos de hacer el almuerzo también pues vamos a estar limpiando la estufa porque se me estuvo cayendo el caldito de los frijoles como hirvieron demasiado y traían muchísima agua pues se estuvo tirando como ya está seco porque les digo ya estuve cocinando pero te quería terminar para poder hacer esta limpieza aquí así que aquí le voy a estar aplicando este desengrasante que la verdad me gusta mucho es de gualdos y la verdad a mí me ha estado funcionando súper bien lo voy a dejar a que repose a que haga su función en lo que me vengo a lavar los platos del almuerzo no son muchos así que voy a estar terminando muy rápido y y Gracias por ver el video y ya que estuve terminando ahora sí nos vamos a pasar a limpiar la estufa primero voy a estar quitando todo lo que se estuvo despegando y como quiera al final le voy a estar volviendo a rociar un poquito para estar tallando ya lo que pues no se estuvo quitando pero pues la mayoría sí se estuvo despegando y 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 ya que estuve terminando ahora sí nos pasamos a la sala vamos a estar quitando el altar estos clips ya son de algunos días no se los había podido compartir así que no les quise subir un vídeo nuevo sin estarles compartiendo cuando lo estuvimos quitando y 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 listo así es como ha quedado la mesita me gusta mucho como se ve ahora lo que voy a estar haciendo es estar quitando la decoración voy a comenzar a guardar la decoración de otono y a reacomodar lo que se va a estar quedando para que no se vea solo en lo que pues estaremos decorando lo de navidad y 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 como pueden estar viendo es muy poquita decoración de otoño la que tengo de hecho es la primera vez que yo pongo decoración de esta temática aquí en mi hogar y lo poquito que tengo es lo que apenas he estado adquiriendo y la verdad ahora que voy a la despensa me gusta pasarme al área de liquidaciones a ver que nos encontramos también cuando ando cerca de las tiendas como coppel gualdos o también en prichos pues ya también en prichos pues ya también me he hecho la vueltecita para ver que nos vamos encontrando sobre todo liquidaciones que pues es mucho más fácil de estar adquiriendo cositas y estarlas guardando la siguiente temporada se me hace mucho más fácil aprovechar más cantidad de mercancía en liquidación que pues traerme una o a mejor dos cositas en presión normal que pues la verdad se me haría un poquito más difícil y y y y y y y así es como va a estar quedando la mesita no alcancé a ir a la papelería para imprimir una imagen bonita para el portarretrato así que por lo pronto así se va a quedar en el próximo video estaremos sacando la decoración navideña para saber que vamos a estar utilizando así que ya hasta aquí voy a estar dejando este video muchísimas gracias por estarme acompañando no se olviden de regalarme un like de compartir este video y también me apoyarán muchísimo si no omiten los anuncios y pues bueno amigas nos vemos en un próximo video yo les mando bendiciones y cuídense mucho bye y y